El reconocimiento se da en el marco de los aportes que desde el Banco de Leche Humana se brindan a las madres lactantes y los menores que requieren de este alimento. La calidad de la leche procesada es una de las mejores experiencias de ahí el haber obtenido el primer lugar a nivel nacional. Los jurados de carácter internacional determinaron la calidad del alimento tras una serie de análisis. El galardón representa el reconocimiento a nivel nacional, además de un apoyo financiero para fortalecer este proceso en el hospital.